Lalo, estoy un corazón Ya va, dice ¡Corre! No mames No mames ¡No! Muy buenas a todos, chavales Seguimos y aquí estamos en una nueva partida de Skywars De Wars, de Skywars, de Wars Y estamos con el señor Sandiaco, el señor Lalo ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? ¡Que va! Bueno, no, yo no voy a gritar porque siempre grito Así que... Me controlo Y en el día de hoy, Lalo, el día de hoy Explica lo que vamos a hacer Vamos a hacer un reto el cual es de comunidad inglesa Y voy a dejar que Lalo lo explique Eh... A ver, espérate Que acaba de llegar mi hermana Vale, pues lo comento yo El reto consiste en hacer un cubo gigante de obsidiana Que bloquee toda nuestra isla, ¿vale? Deciros que es un reto bastante interesante De momento solo lo han hecho en comunidad inglesa Creo que no está hecho en comunidad española Así que creo que voy a ser de los primeros Deciros que me moleré que me comentéis por los comentarios Youtubers que queréis que pueda mencionar Para hacer este reto Sería bastante interesante Porque, por ejemplo Tengo un compañero que se llama Trollero El cual hace bastante Eggworks Y sería interesante verle hacer este reto ¿Vale? Así que podréis comentarme en los comentarios Valga la redundancia Youtubers que queréis que traiga Para hacer este pedazo de reto Llevalo, Lalo, 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 por favor Tengo que ir corriendo a la isla Que nos van a romper nuestro huevamen Lalo, nuestro huevamen Lalo, nuestro huevo Lalo, nuestro huevo Lalo, nos van a romper nuestro huevo Lalo, nos van a romper nuestro huevo Vale, vale, se va, se va, se va Vale, perfecto Tengo 13, tengo 13 diamantes ya Puedo mejorarlo a nivel 1, creo Y a nivel 2 A ver, no, me faltan dos diamantes O sea, tendría... Uf, qué susto Pensaba que era nuestro huevo Vale, un diamante más Y lo mejoro Cuidado que no nos vengan, ¿vale? O sea, tengo miedo a que nos vengan Así que cuidado Voy a cubrirlo con esto, ¿sabes? Vale, cubrelo con lo que sea primero Pero estate atento al puente Por favor, te lo pido Porque yo ahora mismo Me estoy comprando armadura Vale, perfecto Me voy a poner esto por aquí Tengo miedo a que nos vengan Porque es que al tener el rango youtuber Nos hacen un focus increíble Vale, esto por aquí Perfecto Voy a bajar y ahora voy a poner... ¡Lalo, nos viene, Lalo! ¡Es el mismo pendejo! ¡¿En serio?! ¡Es el mismo! ¡Oh, no mames! ¡Viene hacer focus el mismo, cabrón! Lalo, estamos jodidos, ¿eh? Lalo ¡Es el mismo pendejo! Vale, 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 vale Voy a coger... No puedo correr Es que es el mismo, tío ¿En serio es el mismo? O sea, por favor Nos acaban de fastidiar la partida de antes Y fue ese señor Vale, a ver Voy a cogerme Unos cuantos filetes Vale, por aquí Que solo estoy por ir a romper sus huevos, ¿sabes? Nada más el de ellos Pues, pues, pues Yo voy a ir, Lalo Que yo no es que esté por ahí Yo es que voy a ir a por ahí, ¿sabes? ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡No! ¿Te han matado? Sí A ver, voy a... Voy a pillarme... ¡Ah! ¡Qué susto me has dado, cabrón! Voy a pillarme esto por aquí Perfecto Voy a pillar los dos diamantitos que hay por abajo Vale, ya tenemos... Vale, ya tenemos siete diamantes Los cuales, vale Tendremos que ir acumulándolos ya Porque... ¡Viene, viene, viene, viene! Es que encima es un lagre ¡Viene, viene! No mames, no mames, no mames, no mames, tío ¡Qué colosón, tío! ¿Por qué no muere? ¿Lo has tirado? A la mierda Lalo, coge estos siete diamantes Voy a romperles el huevo Son los rojos, ¿no? Vale Lalo, cubre la isla como si no hubiera un mañana, ¿eh? Voy a romperle su puñetero huevo de pacotilla, tío Míralos, no se dan cuenta además Perfecto, mira, mira, mira Como lo rompo su puñetero huevo Mira, te vas a la puta, cabrón Te vas a la puta, cabrón A la, te vas pa' abajo A los dos, venga A chuparla Venga, equipo rojo fuera O sea, ¿en serio veníais solo a romper mi huevo? Pues os vais a la... Al carajo, tío O sea, me cago en la leche, tío Con mi huevo, tío Tranquilo, tranquilo Ahora mismo estoy yendo al centro ya por el oro Compañero Willy Menos mal que nos hemos quitado el rojo de delante Porque me estaba estresando un montón, ¿eh? O sea, me estaba teniendo ya de los nervios, tío El pavo Vale, voy a matar a este Y lo estoy destrozando Le estoy destrozando la vida prácticamente, o sea Está viendo las estrellas conmigo este hombre O sea, está viendo las estrellas Y está viendo lo que no son las estrellas también O sea, está viendo el firmamento entero Oh, Dios mío, oh, Dios mío Es que... Es que... Mira tú qué paliza le he metido a ese hombre Vale, tengo siete de oro De momento no es nada Pero bueno, vamos a conseguir más Vale, voy a comerme un filetito Porque sí que me estoy poniendo de hambre Perfecto Vale Y esta señora Esta señora que quiere team Quiere team No te preocupes ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tiene hacks Tiene hacks Porque pegaba súper raro, tío O sea, hizo una cosa súper extraña Vale, Lalo ¿Cuánto oro tienes? Tú nada, ¿no? O sea, es verdad Tú no tienes nada que vas a tener Yo acabo ya Vale, 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 vale Me parece bien ¿Lalo, nuestra isla está sola? A huevo que sí, morro Lalo, tío ¿Pero qué haces, tío? O sea, hola Corre para nuestra puñetera isla Vale, tengo dieciocho de oro Tengo poco, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir pillando Todos los diamantitos que haya por aquí ¡No! No es nuestro huevo ¿Qué dices? Qué susto me has dado Vale, veinticinco Tengo veinticinco de oro Tengo veinticinco de oro Los cuales son bastantes ya Vale, ¿qué has hecho aquí, tío? O sea, hola Era para cubrir nuestra isla Vale, era para cubrir nuestra isla Vale, vale, vale No me había dado cuenta Vale, perfecto Esto lo tenemos mejorado casi al máximo Diez diamantes Madre mía, el nivel tres Vale, veinticinco diamantes Y mejoramos nuestro oro súper cheto, ¿eh? O sea, tenemos que mejorar nuestro Yo tengo nueve diamantes Nueve diamantes y yo tengo siete Tengo ocho Vale, a ver ¿Cuántos tienes, me dijiste? A ver, toma Vale Pues vete a buscar más diamantes Vete a buscar más diamantes Tenemos diecisiete y con veinticinco Podemos ya Voy a ir comprando ya obsidiana Vale, básicamente para tener un huevo Vale Tenemos ya ¿Qué viene, qué viene? ¿Vienen? ¿Le puedes matar? Dime que sí Sí, 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 sí Vale, si ves que te matan Avísame y subo, ¿sabes? Vale, tenemos veintiuno Tenemos veintiún diamantes Perfecto Voy a mejorar Estoy por mejorar también el de diamante Bueno, no, porque luego ya no me sirve para nada Realmente Así que no me sirve para nada Vale, eh Oro Pues podría comprarme un coferecito Para ir acumulando lo que es toda la obsidiana Vale Así que voy a comprarme yo creo que un cofrecito Exacto Aquí está Perfecto Y en este cofre ¿El qué? ¿Se puede romper el mapa? ¿Qué dices? Sí, sí, sí Eso es porque tienes lag Ah, las plantas Sí, sí, sí Y no será porque tienes lag Vale, tenemos ya veintiséis diamantes Lalo, con los cuales vamos a mejorar ¿Nos vienen? Ah, no eres tú Vamos a mejorar nuestro generador de oro Al nivel cuatro O sea, ahora está súper cheto el generador de oro Realmente está Súper, súper cheto O sea, nos va a dar oro A saco ya no se puede más Ya está al máximo Voy a dejarte todo el oro Y todo lo que tenga En el cofre detrás de la isla ¿Vale? Tú vete cogiendo el oro ¿Vale? Voy a volver otra vez De nuevo al centro Hay que coger un montón de obsidiana ¿Vale? Un montón, un montón, un montón Tú de momento Estate en la isla cogiendo Yo voy a ir un segundo al centro Voy a recaudar otra vez Todos los materiales que hay por el centro Y volver a nuestra isla ¿Vale? O sea, nos tenemos que chetar un huevo A oro Pero un huevísimo De hecho Si quieres Vete haciendo un puente De la isla de al lado Y chetamos también el generador de oro De la isla de al lado Y pasamos de la isla de al lado A la nuestra De la isla de al lado A la nuestra Y así conseguiríamos El doble de oro ¿Vale? ¿Qué te parece? De hecho Solo queda una persona Y en el equipo naranja O sea, realmente La cosa puede estar Bastante facililla Entre comillas Porque si solo queda una persona Nos facilita un montón Nuestros retos ¿Sabes? O sea Vale, 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 vale Voy a pillar esto por aquí Perfecto Vale, Lalo Te veo, te veo, te veo Espero que este hombre O sea, ¿te imaginas que este hombre Nos mate a los dos Y nos destroce a la vida Y a la mierda? O sea No vamos Vale, esto por aquí Esto por aquí Tienes un parkour aquí Que casi me caigo yo Ahora mismo al pasar ¿Sabes? O sea No me hace gracia ese parkour Tengo 10 de obsidiana ¿Eh, Kiron? Vale, y yo tengo un stack Y 10 de oro O sea, es bastante También tengo miedo Que nos venga este tío O sea, yo votaría Por romper el puente De hecho al centro Y quedarnos en nuestra isla Y en la de al lado ¿Por qué? ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que cubrir toda La isla de obsidiana? Hacer un cuadrado de obsidiana Hacer un cuadrado de obsidiana Hacer un cuadrado enorme de obsidiana Vale, votaría Votaría por romper En toda la isla A cubrir la isla En un bloque de obsidiana gigante ¿Sabes? Vale Entonces, no sé si romper Lo que es el puente al centro O qué hacer Tenemos bastantes diamantes también De hecho, o sea Tengo 24 diamantes en la zona de atrás Tengo aquí otros 5 de oro Vale, pues vete otra vez al centro Vete otra vez a la isla A pillar todo el oro Yo voy a ir comprando ya Toda la obsidiana que necesitamos Vale, dame también la obsidiana que tengas Perfecto Tenemos ya 20 bloques de obsidiana Vale, ¿qué podemos comprar por aquí? Podemos comprar Madre mía, 41 bloques de obsidiana Vale, 54 bloques de obsidiana Ya vamos a conseguir el primer stack Compañero Perfecto Ya tenemos casi un stack Sí, tenemos 54 Vale, perfecto Y de hecho, con estos 21 Ya vamos a tener un stack, de hecho Vale, tengo aquí 7 Vale Tengo aquí el cofre Tenemos 61 de obsidiana ya Vale, perfecto Voy a ir un segundo también al centro Para de nuevo recoger las cosas que hay por el centro Mientras tú estás en la isla No, no, estoy peleando con el otro Lalo, no lo mates ¿Tiene huevo? Ah, sí, tiene huevo Vale, vale, pues mátalo Vale, perfecto Vamos a coger esto por aquí Te quedaste un corazón Vale, pillas este oro por aquí Perfecto Vale, el de ahí Y nos volvemos a nuestra isla Tengo de nuevo 9 de oro Tenemos también más oro en nuestra isla Así que no me preocupa Lo que me preocupa Es que el hombre del otro equipo se salga Eso es lo que realmente me preocupa Que diga, mira, yo paso, tío Estos pavos están ahí a su bola No me vienen a por mí No me vienen a romper el huevo O sea, tengo miedo a que realmente el hombre pase Y se vaya de la partida Eso es lo que me da realmente miedo Lo demás De momento No me da miedo Vale, ¿cuánto oro tienes? Dame todo lo que tengas Eh, 41 Vale, perfecto Dámelo todo Vale Vale, 44 Vale, tenemos 27 Pues ya tendríamos, Lalo Un stack y 24 de obsidiana Vale, vale, vale Va cogiendo forma esto Va cogiendo forma Perfecto ¿Y cuántos bloques se necesitan? Se necesitan un montón De hecho, vale Voy a ir haciendo ya lo que es la base Vale, voy a ir haciendo ya lo que es la base Para ir adelantando ya un poco de trabajo Eh, yo diría que el cubo lo podríamos hacer De hecho, necesito bloques normales Que los... Vale, los tengo aquí Vale, más da más bloques de obsidiana, ¿no? Vale, sí Eh, yo diría que voy a empezar a hacerlo Eh, uno ¿Las hojas se pueden romper? No, no No Vale, pues yo diría de hacerlo por aquí O sea, que esto ya sea obsidiana Que esta base ya sea obsidiana O sea, es decir ¡No! Lalo, la has tirado vacío Que esto sea así O sea, hacer un cuadrado así Vale, esto por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, uno más Uno más Uno más Y uno más Ahí está Vale, pues sería hacer este cuadrado de obsidiana entero ¿Vale? O sea, ahora simplemente toca rellenarlo O sea, rellenarlo Va a ser una maldita locura ¿Vale? Va a ser una locura O sea, está claro Eso está clarísimo Vale, esto por aquí Vale, un poco más Un poco más Un poco más Vale, yo diría que Vale, uno más Uno más Y uno más Y uno más El otro chico no lo veo El otro chico lo que me da miedo Es lo que te acabo de decir O sea, no quiero que se saque de la partida Es lo único que me da miedo Que se salga de la partida Y que nos deje tirados Porque realmente es un reto bastante chungo Como para que estemos avanzados Y el tío nos deje colgados ¿Sabes? O sea Es lo único que realmente Como, si van haciendo un reto Pues se los quito Es lo único que realmente me da miedo O sea De hecho ya hemos gastado Toda la obsidena que teníamos ¿Eh, Lalo? O sea No mames Sí, ya la hemos gastado O sea, ya me quedan solo 26 Vale, he gastado ahí una obsidena Haciendo un poco el tonto Vale, perfecto Esto lo tengo que quitar Tengo que quitar un poco del puente ¿Vale? Así que cuidado cuando vayas a pasar por el puente Porque va a haber un hueco Vale, esto por aquí ¡A la verga! Y lo quiero rellenar todo eso Claro, hay que hacer un cuadrado Vale, esto por aquí Vamos, vamos Vamos Y llegamos Vale, ya he gastado el stack Que teníamos de obsidenas Lalo, o sea Me quedan solo 8 Los cuales voy a utilizar para rellenar Básicamente estos huecos Que vamos teniendo por aquí Principales O sea Realmente es lo que te dije Es una locura De comunidad española Nadie lo ha hecho Y los únicos que han conseguido hacerlo Por el momento Son comunidad inglesa Porque es un reto Bastante Bastante Complejo Vale Tengo de nuevo 12 bloques de obsidena Perfecto Voy a ir ya rellenando Lo que es todo esto Vale Vamos, vamos Que viene full iron Dime que no Que lo mato ¿Lo mataste? No, pero ya que sé No mames Que me mata Me mata con 16 obsidiana ¿En serio? Sí, sí, sí Me mató Pero ahí está Ahí, ahí ¿Lo ves? No mames Lalo, 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 Lalo Nuestro huevo Lalo, hay que empujarle Como sea Hay que tirarle Como sea, eh O sea Vale Entreténlo Entreténlo lo que puedas ¿Vale? Mientras yo voy No, no No mames No mames No mames Lalo, Lalo Está subiendo No Nos la va a liar Lalo, nos la va a liar No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lalo, 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 Lalo Lalo ha llegado Nuestro momento ¿Dónde está? No sé Aquí está No, hijo de puta Lalo, Lalo, Lalo Que me mata Lalo, hostia Un corazón Lalo, hostia Un corazón Corre No mames No mames No En serio, tío O sea Estábamos consiguiendolo, Lalo Estábamos consiguiendolo Y bueno, gente Espero que os haya gustado este vídeo La verdad es que Después de este intento ¿Vale? O sea, obviamente No os los voy a poner todos Porque estuvimos casi cuatro horas Haciendo partidas E intentando hacer El maldito puñetero reto Así que yo Voy a mencionar A tres youtubers Los cuales son, por ejemplo Trollerotutos Mismamente Voy a mencionar también A Hardy Y voy a mencionar Ya que le gustan también Este tipo de retos A Dagar Para que también Intente hacerlo Deciros Que si queréis que lo vuelva A intentar Os prometo que lo intentaré Hacer de nuevo Pero por hoy Estamos muy, muy cansados Llegamos cuatro horas Prácticamente intentando hacerlo Y lo máximo que podemos conseguir Es eso Porque nos estábamos volviendo locos Así que próximamente Volveremos a intentarlo Deciros que es un reto Muy, 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 muy difícil Pero bueno Espero que os reventéis Ese botón y compartirlo Con todo el mundo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau Adiós Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like